No, 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 ¡Tira los esqueletos, tío! ¡Tira los esqueletos, tío! ¡Tira los esqueletos, tío! ¡Que lo había tirado ya a la verga! ¡Canta madre, men! ¡Buenos, gente! ¡Qué tal, ¿cómo estáis? Aquí a Pixel 2. Chicos, estamos aquí en Clash Royale. Estamos con el señorito Ded. Hola, Ded. ¿Cómo estás, compa? Hola, compañero, bienvenido a usted, compañeros. Gracias por invitarme. ¿Cuántos likes pides, compañero, para que vuelvas otra vez por aquí? Pido los mismos que te faltan para que abras tu cofre de... ¡Oh, shit! ¡Siete mil! La verdad es que el clan está bastante inactivo En fin, escúchame, compañero Vamos a hacer un plan, un par de batallitas Acabamos de hacer una que no la hemos grabado Pero la verdad es que ha sido increíble, compañero Así que vamos a ello Bueno, bueno, compañero, estamos de vuelta ¿Lo vamos a hacer bien o no? Pues, a ver, quiero ver tu combo que dijiste que traías Un combo bastante, bastante épico A ver, a mí me han hateado un poquito Por tener los bárbaros, ya que dicen que es un poquito de inútil Pero bueno, no te preocupes Compañero, no te preocupes ¡Los tengo controlados! Buenos esqueletos otra vez Vale, no importa, amigo No mires mucho, ¿vale? A ver, vale, vale Mira, yo traigo golem, traigo golem Mira, si me pones, bueno Voy a la derecha, voy a la derecha, combo, combo, amigo Que tu pinche combo, ni que la verga, Api Ya verás, ya verás, amigo Confía en mí, confía en mí, confía en mí Confía en mí ¿Estás confiando en mí? Vale, vale, está bien, bien Nos ha reventado Api, Api, nos están, sí, nos están Pero, ¿has visto lo de la derecha o no, compañero? Mira, pero mira, mira la derecha, mira la derecha No, Api Amigo, que no tengo nada Ahí, ahí Vamos Bien Vamos a ganar esta, tío Bueno, no, pero esos murciélagos te hacen de su madre ahí Ya lo sé, ya lo sé, compañero Bueno, bueno, está bien, está bien Estás viendo la derecha, estás viendo la derecha Estás viendo la verdad que sí ¿Verdad que sí? Pero, ah... Adiós, amigo Sí, tenemos un problema ahora, lo sé Estoy consciente Vale, compañero No, 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 Api No, Api No tengo el exil, amigo Api, es un, es un maldito juego de equipo Estoy haciéndolo contigo, amigo Esto se va solo y no defiende A ver, voy a tirarle este que está a la verga de él, tío Venga, go A... Ok, mira, mira, mira Tranqui, tranqui, tranqui Ok Vamos a hacerlo bien Nos hemos emocionado, amigo Tenemos que ir al izquierdo Ok, viene con golem Le voy a poner la torre infernal, eh Nos esperamos al piso Espérate Colecta elixir, ¿vale? Sí, no, seguramente Necesito un poquito de elixir, compañero Ok ¿Qué, qué, qué cartas tienes ahorita? ¿Qué vas a poner? Eh, voy a poner bárbaros El problema Le voy a tirar eso acá atrás Y le voy a poner Voy a tirarle este para reventarlo un poquito, compañero Voy a tirar con toda la... Madre mía ¡Qué puto asco! Madre mía, tío ¡Su puta madre, cabrón! ¡Wey! ¡Qué asco! No, 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 no Lo voy a sacar de ahí Lo voy a sacar Lo voy a sacar de ahí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, estamos revirtiendo Es que, es que mira el puto lanzadardos ¡Lanzadardos troll, güey! Se ríe de nosotros el hijo de la verga, tío Putos chinos de mierda Ok, compañero A ver Lo haremos mejor, ¿verdad? Te pido, por favor, que... De un lado, ¿vale? De un lado Tú dime, ¿qué lado vamos, compañero? O defendemos o atacamos Pero no las dos Atacamos Acuérdate que también ellos tienen dos Vale Mira, vamos a poner torre infernal primero Viene con sus... Vale, yo voy a tirar esto Porque no puedo hacer nada más Y no puedo malgastar el elixir, ¿vale? Así que de momento que vaya haciendo Ya tengo otra vez diez de elixir Así que no hay problema Menos que vaya haciendo algo Vale, perfecto, compañero Nos viene por la izquierda Yo le voy a poner un caballero acá por ahora Y ese verdugo se va Vale, vale No Api ¿Cómo vas a poner esqueletos a verdugo? A ver, amigo Siempre me ha funcionado, ¿vale? Así que vete a la verga Vale, compañero Ahí está el tornadito Bien, bien Lo tenemos más o menos controlado, ¿eh? Sí Nos acaban de quitar 500 de lado Cállate a la verga, coño Quería motivarme, ¿vale? Vale, escúchame La parte de la derecha Eh, nos están violando Lo sabes, ¿no? Mira, voy a poner golem Pero necesito que me lo vas a defender Con tu... Te lo defiendo con toda mi vida, amigo Con tu Valkyrie No mames, no mames Un momentito Eh, vamos Vamos No mames Vale, vale, vale Caballero, caballero Caballero, caballero Vale, vale, vale Vamos Dale, dale Esqueleto está bien ahí, ¿eh? Sí, estoy sacando Pero ya, pero ya ¡Que estoy sacando, pendejo! Gracias, amigo Vale, ahora sí está controlado Escucha, nos están reventando, ¿vale? Sí, 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 sí Espérame De la derecha voy a poner la torre infernal Tranqui Vale Perfecto Ahí va Se está acercando, compañero Y eso no me gusta Voy a meterle a este el tornado Vamos Espérate, espérate, espérate No, ¿para qué quieres? Que te calles a la boca ¡Te me desesperas! ¡Güey! Somos el mejor equipo Espérate, amigo El tornado Tiene... Tiene montapuerco, güey Espérate Ese tornado para el monte está bien, güey Vale Somos el mejor equipo, tío, ¿verdad? La neta, no, güey ¡Fuck! Vale, vamos a recoger Yo soy malo, ¿sabes? Yo soy peor aún, amigo A ver, eh... Ok, espera, mira Este lo voy a proteger Quiero que me pongas una valquiria enfrente ¿Vale? ¿Puedes? Sí, en cuanto Espérate, espérate Mira, lo voy a sacar para que mate Aquí Vale, vale, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Voy a tirar acá esto Vale, amigo Una bola de fuego Y se van esos a volar, ¿eh? ¡Una tía! Problema Y vienen por el otro lado Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Hijo de puta! Vale, le tiro descarga Le tiro descarga ¡Qué hijo de puta, men! Vamos, 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 vamos ¡No, no, no, puta! Madre, cabrón Buen tornado, bro Vale, eh... A ver... No estamos llegando a ningún lado, tío Se vienen con todo, men No estamos llegando a ningún puto lado, cabrón No estamos llegando... Mira, voy a ir a la izquierda Ya que está llegando lo tuyo ¡Que no va a pipar aquí! Ya estamos en la mierda, cabrón Tenemos que intentarlo, men ¡Muy! ¡Amigos, somos el mejor equipo, ¿ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¿Qué pasa, men? ¿Por qué no grabamos la de pruebas, güey? Para al menos vernos un poco, pro, güey ¡No, man, men! La de prueba sí que ha sido buena, cabrón Vamos, vamos, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto ¡No, no, no, no! ¡Tira los esqueletos! ¡Tira los esqueletos! ¡Tira los esqueletos! ¡Puta madre, men! ¡Ja, ja, ja! ¿A que te gusta jugar conmigo, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Que no haces eso! ¡Afi, el tornado no es para eso, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Wey! A ver, mira, a ver... ¡Que pedo con tu puta vida! ¡Que no sé jugar, amigo! ¡Ja, ja, ja! Vale, es que... ¡No, eso lo tengo más que claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya, wey! ¡No, ya, ya perdimos! ¡Ya, ya perdimos! ¡Ya, ya perdimos! ¡Ya, ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ya valimos verga, wey! ¡Quiero hacer algo! ¡Vamos a hacer una baraja troll! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pon clonación, 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 clonación! ¡Y furia! ¡FURIA! ¡FURIA! ¡VAMOS! ¡Iros a la verga, ya! ¡Ya perdimos mucho el plan, bro! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tengo tres! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! ¡Vamos a ir con todo! ¡Vale, vamos a ir con todo! ¡Cinco! ¡Yiii! ¡Lanza, lanza, 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 lanza! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No clonamos, wey! ¡Por eso! ¿Por qué no clonamos, tío? ¿Por qué no clonamos? ¡Porque lo clonamos antes! ¡SOMOS PENDEJOS! ¡Vale, vale! ¡Pero da igual! ¡Lo estamos controlando, lo estamos controlando! ¡Tiro por la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiro a este gigante por tocar los cojones! ¡Sí, sí, sí! ¡A la verga! ¡No, wey! ¡No, no, no, no! ¡Api, tenemos que... Es que ¿sabes qué pasó, wey? ¡Tiramos demasiado pronto, tío! ¡No, wey! ¡No, no, no, no! ¡No tengo defensa, no tengo defensa, no tengo defensa! ¡No tenemos defensa, wey! ¡Api! ¡No, no! ¡Lo vas a perder, pendejo! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO! ¡Vale, perfecto! ¡Puedo hacerlo, eh! ¡Puedo hacerlo, compañero! ¡Puedo hacerlo ya! ¡Ok, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, espérate a la clonación, espérate a la clonación, amigo! ¡Espérate a que lleguen, espérate a que lleguen! ¡Vamos ahora, ahora, ahora! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Furia! 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 ¡Vamos! ¡Amigo, mira lo que ha pasado! ¡Que verga! ¡Somos el mejor equipo, amigo! ¡Wey! ¡Nos van a ractear al culo, amigo! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¡Qué lamentable espectáculo, tío! ¡Ay, malos! ¡Y luego nosotros! ¡Y luego nosotros! ¡Qué putos ida, cabrón! Ok, a ver, lo podemos intentar otra vez, güey. Vale, yo tengo lo suficiente, compañero, para fracasar otra vez. Me falta, me falta, me falta. Vale, vale, vale. ¿Esta es la de hacerla o nada, eh? Esta es la de que nos va a matar ahora mismo, amigo. ¡Vamos! ¡Mátale, mátale! ¡No! ¡Yo ya lo tengo! ¡Mira nuestro rey, pendejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero yo ya lo tengo! ¡Yo ya lo tengo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡¿QUÉ?! Buena partida, tu puta madre. La última, güey. Nos tiene que salir, güey. Nos tiene que salir, tío. No me jodas. ¿Qué cojones? Voy a tirar otro gigante solo para marear. Vale, ahora sí lo vamos a hacer, ¿vale? Yo ya estoy cargando el elixir. Ya estoy listo, ya estoy listo. Vale, yo todavía no. Todavía falta, ¿vale? Pero podemos con la misma clonación tuya clonar el mío. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Go, go, go. Lo tiro al mismo sitio, lo tiro al mismo sitio. Yo tiro furia, ¿vale? Vale, vale, vale. Ponlo encima, ponlo encima de ellos. ¡Vamos! ¡Está, está, está, está! ¡No salió! ¡Vale, vale, vale! ¡Que no sale! ¡No, pero abajo! ¡Abajo, api! ¡Maldito pecado, güey! Dale, vale, vale. Sí, ya tiene dos mil de vida, güey. ¡Le hemos bajado todo, tío! ¡Le hemos bajado todo, tío! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. No salió, no se la esperaban, ¿eh? Vale, escucha, escucha. No puedo matar a ese, no puedo matar a ese. Yo tampoco. No tenemos nada aéreo, güey. No tenemos nada aéreo, güey. Verga. 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 ¡Entreteneros, putos! ¡Entreteneros! ¡No, no, no, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre conchuda! ¡No, monstruo! Güey. Güey. Güey, yo lo tengo ya, ¿eh? Yo lo tengo ya, güey. Tíralo, tíralo. Yo no lo tengo, pero lo tiro ahora. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vale! ¡Le meto esto y le meto minero, compañero! ¡Ahora tíralo la clonación en cuanto estén! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Nos han reventado, tío! ¡Nos se lo han reventado, tío! ¿Sabes lo que pasa también, Api? Que no tenemos aéreo, güey. No tenemos aéreo, tío. No tenemos aéreo. Pero... No sé por qué he tirado el tronco, pero bueno, no importa. Eh... La cuestión es que nos han reventado, ¿vale? Lateral derecho nos han reventado. Sí. Estamos jugando ya a lo troll, a lo gilipollas, ¿no? Entonces... Tengo clonación y tengo el este, ¿eh? Vale, vale, vale. Eh... Nos viene, compañero. Nos tiran también esta mierda. ¡Hijo de su puta madre! Voy a tirar esto a los bárbaros. Vamos, 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 vamos. Vale, tiras el este. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Pinche tronco más lento! Ya, tío. Totalmente, tío. Vale, nos están reventando. Vale, vale, vale. Aquí va, 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 eh. Tres, dos. Espérate, 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 espérate. Tengo dos más, tengo dos más. Vale. Y la hago, eh. Vale, go. Ya lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. Meto yo furia a tu clonación. Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Pero por qué no se hace! ¡Por qué nos lo matan, tío! ¡Nos lo matan allá, la verga! ¿Pero quién nos los mata? Nos tiraron algo, men. No sé qué era. Vale. Vamos a traerles, compañero. Vamos a tirar este. Creo que... Es que podemos, tío. Mira, nos viene el montapuercos. Un montapuercos de mierda. Voy a matarle, voy a matarle. Vamos. Vamos. ¡Uh, lo que viene! ¡Uh, lo que viene, cabrón! ¡Uh, lo que viene, tronquito! Vale, tírale otro, tírale otro. A ver, a ver, mira. Vale, vale, tírale otro. ¿Y si se lo hacemos a la torre de la derecha? Eh, deberíamos. Igual deberíamos ir por torres, tío. No por... Nos van... Nos van a matar, nos van a matar. Tira algo, tira algo. No, 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 aquí tengo caballero, tengo caballero. Vale, me voy a tirar bárbaros de élite. Vamos, resistid, cabrones. ¿Se lo hacemos a la derecha? Vale, vale. Vamos. Sí, sí, sí. Yo digo que sí, yo digo que sí. Vale, pues cuando digas. Eh... Una... No, espérate. A la izquierda mejor, quizás. Ahí está toda la fuerza aquí. Vale, vale, vale. Le cierro, le cierro, le cierro, le cierro. Le meto yo furia. Vale, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras. Vale, go, 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 go. Mira lo que tenemos abajo, mira lo que tenemos en nuestra base, cabrón. Ya habido. Ya habido. Esta estrategia no funciona, amigo. Esta estrategia no funciona. Sí funciona, amigo. No a nosotros, pendejo. Mira lo que tenemos abajo, tío, nos han reventado. Esta cuatro. Mira, vamos a poner aéreos, vamos a poner aéreos. Nos está faltando los aéreos ¡No nos está faltando ser buenos! ¡Uey! ¡Qué putos malos! ¡Vaya putos mancos de mierda, tío! ¡Uey! Es que la técnica no es tan difícil O sea, es literal tres movidas Ya, tío Pero somos malos, tío ¿Qué esperas? Vale Voy a tirar esbirros hacia aquí Vale ¿Tienes clonación? ¡Ah, verga, tío! ¡Clonación aquí! ¡Vamos! ¡Clonación! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Clonación, hijo! ¡Dios de puta! Buenísima, buenísima, güey Buenísima, buenísima Vale, vale Nos vienen, nos vienen todos por aquí Nos vienen todos por aquí Nos van a reventar el orto, tío Nos van a putos reventar el orto, tío No, 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 no ¡No, que no! ¡Que no! ¡Mira eso! ¡Mira eso, papi! Creo que tenemos suficiente por hoy ¡Claro que tenemos suficiente por hoy, chicos! ¡Espera que te gustó! Oye, Api Dime, compañero Api ¿Este video lo vas a subir a YouTube o a Xvideos? Lo voy a subir a... Abandono Clash Royale Porque esto es una puta mierda Espero que os haya gustado muchísimo, chicos Reventad el botón de like Recordad que tenéis el canal desde la descripción Y nos vemos en el siguiente video, chicos ¡Adiós! ¡Yuhuu! ¡Bye, bye!